buenos días buenos días a todos hoy sábado sale el sol en el mercado mira os voy a presentar nuestra parada tenemos un montón de cositas mira el colo el colo más grande mira qué chulo mira qué chulo el colo pachira miramos aquí miramos aquí esta planta quien sabe el nombre escribimos en el comentario luego voy a colocar el shorts de cada planta de ésta por ejemplo también aquí vemos pachira chiquitita lo que tengo yo en los shorts aquí vemos al turno grande anturio grande mira cómo está el puro grande miramos aquí es difícil un biquinito bueno pequeñito no tan pequeño pero más pequeño lo que tenemos siempre lleno de flores esta planta también es muy rara luego voy a colocar un shorts y enseñar qué planta es para que vosotros sepan para tereses plumas y relleno de flores diferentes calanchoas también vale aquí tenemos rosales minis aquí la gana también la petunia pequeñita mira qué guapa la petunia este que cuelga la verdulaga la verdulaga mira qué guapa la verdulaga con su flor y aquí tengo yo la vinca con margaritas lo que aguanta todo un montón de calor chicas os tengo que dejar tengo que trabajar y tengo lleno en la parada luego voy a colgar un shorts y un poco más de vidrio un beso abrazo a todos